Soy artista plástico graduado en la Universidad de Bellas Artes de la ciudad de Cartagena. Hoy suman 9 años de trayectoria en el arte urbano y 6 años como muralista en gran formato, en escenarios tanto privados como públicos, participando en varios festivales de arte urbano y profundizando en la realización de lettering, retratos y la anatomía humana en el muralismo. También me he dedicado en el estudio y comprensión del color y en técnicas mixtas relacionadas con temáticas sobre la conciencia, la memoria, la naturaleza del contexto. Me he desempeñado como creador artístico de varias obras relacionadas sobre arte comunitario. He trabajado en talleres de pintura y dibujo desarrollando procesos pedagógicos y artísticos en la ciudad de Cartagena y municipios de Bolívar. Planteo un estudio de ciudad en la cual he crecido personal, espiritual y profesionalmente. Como ser sensible siento la necesidad de retratarla, descubrirla y contribuir a su transformación a partir de su historia y mi propia experiencia en el contexto y la comunidad. A partir de mis obras dar testimonio de un exotismo que trasciende sus playas, murallas y lugares históricos. Encanto de todos. Configurando a través del arte todas las condiciones socioculturales que brinda la ciudad a partir de la belleza propia que se puede apreciar en la resistencia de los barrios populares. Se muestran maneras de estar conformadas y de percibir la ciudad. Se plasma la cotidianidad y la iconosidad característica de la periferia del Caribe Cartagenero. Cada vez más frecuentemente todas las formas del arte y la cultura se viene en la necesidad no solo de saltar las expresiones artísticas que tienen lugar en los grupos de la sociedad, sino que han hecho de su naturaleza sensible procesos de representación de las realidades sociales sensibilizadoras como llamado al despertar de la conciencia y la coherencia. Desde mi visión creativa, el objeto de mi proceso artístico va encaminado a la exploración de temáticas que reflexionen que generen reflexión, procesos de concienciación que nacen del estudio de la ciudad. La conexión existente entre los seres vivos que hacemos parte de ella y como sujetos transformadores de sus espacios. Comprendiendo que antes de ser ciudad fue un escenario natural no poseído por el desarrollismo material, sino habitada por seres diversos que vivían en diálogo con el espacio natural sin destruirlo. Lo opuesto a la conveniente transformación humana para una explotación que no contempla otras formas de vida y que claramente se refleja en la escasa arborización de una ciudad como Cartagena y los niveles de contaminación en sus cuerpos de agua. A partir del arte comunitario se rescata la memoria de los territorios, su transición y resistencia a través del tiempo, problemáticas sociales y la informalidad. Mis primeros paisajes de Cartagena fueron trazos de la percepción que tuve del entorno paisajístico que mostraban los escenarios urbanos y las vivencias del habitante. A través de esta conexión artística por medio de la representación de sus atmósferas evolucionó una red de percepciones que hoy se transforma en un mapa cognitivo de la forma que se compone la ciudad, motivando la creación de propuestas artísticas donde la comunidad genere procesos de intervención creativa como contribución de su propio entorno.